Economía hoy, democratizando la educación financiera. En ese sentido, don Rodrigo, hay mucha inquietud a raíz de esta situación recesiva sobre los objetivos del artículo 2 de la ley del Banco Central. ¿Qué esperan en cuanto al control de la inflación, el comportamiento de la inflación y si ven un mayor margen para una política monetaria acomodaticia que pueda ayudar a la recuperación de la actividad económica y, de igual manera, el objetivo de la estabilidad y la solvencia del sistema financiero utilizando los instrumentos que ustedes tienen a disposición? Lo que estamos viendo en este momento, Gerardo, es más bien una pregunta La desinflación, la desinflación por varias razones. En primer lugar, porque a nivel mundial también se proyecta una caída en la inflación. Es decir, la inflación mundial, el Fondo Monetario la proyecta más bien a la baja tanto en el 2020 como en el 2021. Bueno, en el 2020 fundamentalmente con un pequeño rebote en el 2021 pero siempre por debajo del nivel que observamos en el año 2019 que de por sí ya era un nivel de inflación mundial baja y esto porque a pesar de que ha habido choques de oferta es decir, inicialmente las medidas de restricción sanitaria representan un choque a la oferta de bienes y servicios en el sentido de que impactan vía siebre de negocios siebre de actividades particulares o restricción en la operación de ciertos sectores de producción económica y eso es en sí mismo un choque de oferta lo que ello implica para los ingresos de los hogares y las empresas se traduce rápidamente también en un choque de demanda en una reducción en la demanda agregada por parte de empresas, hogares en el mismo gobierno y esto prevalece sobre el choque de oferta en el momento recuerdo que un economista muy conocido Kenneth Rogoff al inicio de haber sido al inicio de marzo o sea cuando estábamos en las primeras semanas de la pandemia cuando ya de Asia se había empezado a extender rápidamente a Europa y ya nos empezamos a dar cuenta que este era un fenómeno mundial Kenneth Rogoff hablaba de la posibilidad de que este fuera un choque es tan flacionario, se le llama en economía es decir, un choque que combinara una caída importante en la actividad económica pero un aumento en la inflación con la consecuencia del impacto sobre el lado de la oferta sin embargo lo que rápidamente se empezó a ver es que el impacto negativo sobre la demanda más que compensaba el efecto de oferta y consecuentemente hemos tenido más bien una caída en la inflación o sea, pensemos en las fuerzas básicas de oferta y demanda para cualquier mercado si la cantidad ofrecida de un bien aumenta nosotros veríamos el precio caer si la cantidad ofrecida de un bien cae nosotros veríamos el precio de un bien subir entonces lo que Kenneth Rogoff decía es posiblemente como esté cayendo la cantidad ofrecida de bienes y servicios vamos a tener un aumento en los precios pero está también el lado de la demanda y por otro lado, sabemos que si la demanda de un bien aumenta la cantidad demandada aumenta el precio del bien aumenta pero si la cantidad demandada de un bien o un conjunto de bienes cae los precios tienden a caer tendríamos ahí entonces efectos que se compensan por un lado una reducción en la oferta que haría aumentar los precios una caída en la demanda que haría caer los precios y la gran pregunta era cuál de estos dos efectos va a prevalecer hoy en día no hay duda de que el efecto de demanda menor demanda agregada está prevaleciendo fuertemente a nivel mundial sobre el de oferta y consecuentemente hay una reducción en las presiones inflacionarias en el caso de Costa Rica esto está además acompañado de la caída en los precios del petróleo como somos una economía importadora de petróleo esto nos beneficia ciertamente y además reduce las presiones inflacionarias y esos son aspectos de la economía externa que influyen en nuestra inflación pero también desde el punto de vista interno hay otras dos fuerzas que tienden a presionar a la baja a la inflación en primer lugar la contracción económica que hace que exista mucha capacidad ociosa en la economía y ya teníamos una brecha de producto negativa es decir capacidad ociosa en nuestra producción económica pero también el alto nivel de desempleo la alta tasa de desempleo que estaba alta ya en el último trimestre del 2019 a 12,4% sin duda como hablábamos ahora va a aumentar se mida como se mida entre los desalentados los desempleados y la pérdida de empleos en general vamos a ver entonces una brecha de desempleo es decir una cantidad importante de desempleados o inactiva en relación con lo que uno esperaría que fuera el nivel de equilibrio para la economía costarricense y esto también presiona a la baja los salarios y consecuentemente los precios entonces esas fuerzas tenderían a reducir las presiones inflacionarias y en Costa Rica en el banco central estamos previendo que la inflación más bien se mueva a la baja en los siguientes dos años ¿qué significa eso para la política monetaria? significa que tenemos espacio para seguir haciendo una política monetaria contracíclica o expansiva una política monetaria que tienda más bien a apoyar las condiciones de liquidez para mitigar el impacto negativo de esta contracción económica sobre los ingresos de los hogares y las empresas ¿cómo? bueno, manteniendo una presión a la baja sobre las tasas de interés e inyectando liquidez en la economía y esta inyección de liquidez es muy importante porque en muchos mercados financieros ya en el mundo se están viendo tensiones de liquidez ¿qué significa esto de las tensiones de liquidez? significa que muchos participantes en los mercados financieros están como consecuencia de esa enorme incertidumbre decíamos una incertidumbre inédita que estamos viviendo en la economía mundial están tratando de retener de retener la liquidez de acumular liquidez de tratar de por ejemplo vender activos que tengan menor circulación en los mercados o que sean vistos como más riesgosos y moverse a efectivo o activos percibidos como más seguros y eso ciertamente ha generado ciertas tensiones de liquidez en los mercados de negociación internacionales y en Costa Rica hemos visto algo de esto también es muy probable que los intermediarios financieros los bancos en particular vean caídas importantes en sus flujos de efectivo en sus influjos de efectivo como consecuencia de las moratorias de crédito que están otorgando eso también va a generar alguna presión en la liquidez sistémica y por eso es muy importante que desde el Banco Central estemos en capacidad de inyectarle liquidez a los mercados y eso es justamente lo que hemos venido enfatizando el Banco Central desde su junta directiva ha tomado una serie de decisiones para permitirle a la administración del banco intervenir inyectando liquidez en diferentes mercados financieros en Costa Rica y esto es fundamental para no solo mantener la estabilidad de esos mercados evitar movimientos abruptos en los precios y los rendimientos de los activos que se transan en esos mercados sino también para asegurar el normal funcionamiento del sistema de pago nacional y consecuentemente asegurar que el crédito y los recursos sigan fluyendo en la mejor medida o en la mayor medida posible hacia los hogares y las empresas Economía Hoy Democratizando la Educación Financiera ¡Gracias!